Muy buenos días Quique, muy buenos días Robert, ¿cómo están? Buenos días allá en casita, yo soy Marlis Sedeman y este es el pronóstico del Estado del Tiempo para el día de hoy. Continúa la tercera onda de calor sobre el país, por lo que se pronostican temperaturas superiores a los 45 grados en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En tanto, una línea seca en el norte del país en interacción con la corriente de chorro subtropical ocasionarán fuertes vientos y posibles tolvaneras en el noroeste, norte y noroeste de México mientras que canales de baja presión sobre el interior del sureste del territorio nacional asociados al ingreso de humedad por ambas costas ocasionarán fuertes vientos en el norte, occidente y centro del país, pero los detalles más adelante Quique. Querida María Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días, los calores van a venir todavía intensos, no se prevé que venga lluvia que nos ayude. No, todavía no y entonces, bueno, como ya mencionamos ayer que estaban agotados los ventiladores, hay que formarnos en la lista de espera a ver si conseguimos uno porque va a estar fuerte. En línea, ahí los pueden encontrar, ahí vi varias opciones y también un llamado a las marcas que nos quieran pasar de vivos, porque de repente lo van a querer duplicar o triplicar hasta julio más o menos, espera esta onda de calor. Así es, vamos a estar muy acalorados. Hidratados, hidratados, muchísimas gracias, estaremos en contacto más adelante. Muy buenos días, yo soy Marley Sedelman, ya es viernes, a disfrutar del fin de semana y este es el pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy. Continúa la tercera onda de calor sobre el país, por lo que se pronostican temperaturas superiores a los 45 grados. En Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En tanto, una línea seca en el norte del país con interacción con la corriente de subchorro tropical ocasionará fuertes vientos con posibles colvaneras sobre los estados del noroeste, norte y noreste de México. Mientras que hay canales de baja presión sobre el interior y sureste del territorio nacional asociados con el ingreso de humedad de ambas costas, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste, norte, occidente y centro de México. La onda tropical número 3 se desplazará sobre las costas de Oaxaca y Guerrero y esto ocasionará una inestabilidad con el desarrollo ciclónico y presentará lluvias en esta región. En la imagen UV vemos que al mediodía la radiación solar será de muy alta a extrema prácticamente en todo el territorio nacional, excepto en el norte de Baja California Sur. Baja California Norte, Baja California Sur estarán más o menos bien. En el crimen precauciones no se exponga por tiempo prolongado al sol, hidrátese y use bloqueador solar. Continuamos con eso. Vamos al mapa por regiones. Vemos que en Sonora va a estar el día de hoy soleado con 43, la máxima 27 la mínima. Chihuahua, Coahuila un poco nublado para el día de hoy. Nuevo León está alta la temperatura en 39, 24 la mínima. Continuamos en el norte, 36, Baja California Sur un poco nublado para el día de hoy. Sinaloa también, Durango, Zacatecas y toda la región va a estar parcialmente nublado. San Luis Potosí con 36 la máxima, 14 la mínima igual que Sinaloa. En el occidente del país, Jalisco 36 la máxima, 17 la mínima. Michoacán 34, 15 la Ciudad de México con 32 grados, 15 la mínima. Y Veracruz nublado para el día de hoy, 36 la máxima, 28 la mínima. En el centro del país, el Estado de México nublado para el día de hoy, 28 la máxima, 9 la mínima. Tlaxcala con 31 la máxima, 13 la mínima. Puebla 31 la máxima, 14 la mínima. Vámonos al sureste del país. Chiapas 37 la máxima, 21 la mínima con pronóstico de lluvias para el día de hoy. Yucatán soleado 42 la máxima, bastante calorcito, igual que Tabasco 42 la máxima. Quintana Roo 40 la máxima. Y Oaxaca dublado para el día de hoy, 34 la máxima, 16 la mínima. Muy buenos días, Quique Mona. Así es como menciona, hay que estar hidratados con agüita, por favor, porque si no se nos pueden deshidratar un poco más. Feliz viernes para todos allá en casita. Vámonos con el estado del tiempo para el día de hoy. En la Ciudad de México tenemos 32 grados, 15 la mínima. Una radiación solar bastante alta, extremadamente alta en 12 puntos. Hay que estar prevenidos de las 9.20 de la mañana a las 5.30 de la mañana, alcanzando los puntos más altos a las 12 del día. Este prevenido, póngase bloqueador solar y procure no estar expuesto al sol en el día. Hoy viernes 32 grados, pronóstico de todas las cinco días. Va a ir bajando para el sábado, pero volvemos a subir domingo, lunes y martes a 32 grados, pero con 15 la mínima en estos cinco días. En Guadalajara, 36 la máxima, 17 la mínima. Soleado para el día de hoy, una exposición alta. La imagen UV está en 9, pero tenga precaución de las 9.40 de la mañana a las 5.50 de la tarde, alcanzando su punto máximo por ahí de la una de la tarde, más o menos. Pronóstico extendido a cinco días, muchísimo calor toda la semana, nos vamos igualito hasta el día martes, 36 grados, 18 la mínima. Va a estar entre soleado y nublado algunos días. Vámonos a la sultana del norte, Monterrey, nublado, soleado para el día de hoy, 39 de la máxima, 24 la mínima. Una exposición alta, la imagen UV está en 10 puntos. De las 9.30 de la mañana a las 5.40 de la tarde, alcanzando su punto máximo por ahí de la una de la tarde, para que tenga precaución y no se exponga tanto al sol. Bastante calorcito para la sultana del norte. Viernes, sábado, pero domingo, lunes y martes nos vamos hasta los 42 grados, con 27 la mínima, un poco nublado para el día martes. Tenga muchísima precaución, manténgase hidratado. ¡Gracias!